Hola, mi amor, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Tres opciones, tres caminos, tres respuestas. Elige tú la que más te llame la atención, ¿vale? Yo recomiendo mirar el video hasta un final porque sí es importante entender que las cartas tienen una misión compartida, ¿vale? Haz como tú veas, puedes pulsar pausa o quedarte hasta el final. Opción número uno, el péndulo, ¿vale? Opción número dos, el angelito este hermoso. Opción número dos, ¿vale? La piedra del chakra, ¿ok? Vamos a ver, uno, dos y tres. Yo comienzo con opción número uno, ¿vale? ¿Qué es lo que opción número uno quiere o necesita saber? En los siguientes meses vas a tener que experimentar algo maravilloso, pero también algo importante donde te vas a dar cuenta, ¿vale? Lo que es estar en plenitud, lo que es estar en armonía, lo que es estar en una nueva situación laboral, lo que sea, ¿vale? Hay para ti una misión que te quieren decir, es importante de saber cómo te ves en un año, cómo te quieres ver en un año, ¿vale? ¿Qué es lo que quieres lograr? Crear un hogar, una familia, ¿no? ¿Quieres ser autónomo? ¿Quieres ser una persona sexy, atractiva? ¿Qué quieres hacer en un año? Este mensaje significa, ahorita mismo no estás en la dirección correcta si no te proyectas a un futuro. Si no haces las cosas bien decididas constantemente, con ganas de avanzar, si no le pones el empeño y el esfuerzo suficiente, las cosas no pueden estar mejorando. Aquí las cartas te dicen, en las siguientes semanas, en los siguientes meses, vas a tener que enfrentar y superar una verdad, un reto para llevarte al puerto correcto. ¡Ole tú! Atrévete. Número dos, el angelito, ¿vale? ¡Wow! Necesitas encontrar una señal. Necesitas que alguien, consciente o inconscientemente, te guíe. Es como que estás esperando la respuesta correcta, la persona correcta, el momento correcto. No estés esperando, porque en el tiempo que estés esperando, ¿vale? Estás perdiendo el foco y la energía de cuál tienes que vivir. Aquí te quieren decir, confía. Confía en tus habilidades. Confía en el universo. Confía en lo que tengas que confiar. Pero no estés esperando ni buscando, porque no es la solución. La solución es confiar con lo que tienes, las herramientas que estás teniendo en tus manos, ¿vale? Para poder activar algo. Viene la felicidad, opción número dos. Viene lo que estás deseando, pero no así como lo estás haciendo, que si no, cambia el foco, empieza a confiar en ti, empieza a confiar en tus capacidades de renovarte, de ser una persona justa, para que toda esta celebración, este éxito, esto es lo que estás esperando, se dé, vamos, sin gran esfuerzo. Opción número tres. Tu mensaje es, es importante que nos demos cuenta que en los tres opciones te están advirtiendo a no equivocarte. Te están advirtiendo a no tomar decisiones abrupta. Y aquí en opción número tres también. Otra advertencia en decir, infórmate de nuevo, piénsate bien lo que estás haciendo, ¿vale? Te recomiendan quedarte en una energía positiva, en una energía también de confianza, pero más en con una sonrisa, ¿vale? Logras mucho más que con una energía de depresión, de pesimista. En opción número tres también te dicen, las cosas van a salir favorables, pero tienes que poner un poquito más de energía positiva. El mensaje general es que cambia de ritmo, cambia de rumbo si es necesario. Te va a llegar una sorpresa grandísima. Cambios favorables para ti, de la manera que sea. Pero requiere que te quedes de verdad en la confianza, ¿vale? Que te quedes en la energía positiva. Que no desprecies ayuda, ni estés como que despreciando las cosas que te están mostrando, aunque sean negativas. Te quedas agradece, 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 agradece. Vienen tiempos mejores, por supuesto, pero ahorita necesitas volver a sembrar, sobre todo en ti y en la confianza, antes de poder cosechar. ¡Qué padre! Ahí te lo dejo y nos vemos ya mismo. Bye. Chau.